Los tés y pastillas milagrosas se han convertido en una forma muy popular para bajar de peso. Estos productos prometen ayudarte a perder la pancita sin ningún esfuerzo y en poco tiempo. Sin embargo, aunque te digan que se trata de cosas naturales, también tienen su lado oscuro. En este caso, el famoso té de piña con alcachofa es uno de los remedios más usados para supuestamente bajar de peso por su efecto diurético y laxante, además de que reduce el apetito. Sin embargo, es importante aclarar que su efecto facilitador en la digestión de las grasas se suele confundir con un supuesto rol quemagrasas, lo cual no es verdad. De hecho, lo que realmente logra este producto es una rápida eliminación de los líquidos y desechos que tenías retenidos. Y si bien podemos bajar 4 kilos en 2 días, no es grasa lo que has perdido, por lo que podrías recuperar esos centímetros de cintura en unos cuantos días. Y aunque sí es cierto que los tecitos de piña con alcachofa tienen un efecto diurético y te dan saciedad en el día, debes tomar en cuenta que un único alimento no puede lograr un descenso de peso eficaz y duradero. Además, según los expertos, tomar laxantes no es la mejor opción para bajar de peso, no solo porque no funcionan, sino porque a la larga cambian la forma en la que funciona tu intestino y modifican las bacterias benéficas que viven en el sistema digestivo. Que por cierto, son muy importantes para protegerte de enfermedades. Tal vez digas, bueno, pero no está mal tomarlo de vez en cuando, pero lo cierto es que al darte rápidamente ese efecto de vientre plano que buscabas y después perderlo a la siguiente semana, es mucho más probable que se te haga fácil seguirlo tomando sin darte cuenta de lo mucho que te estás dañando. Así que recuerda que si quieres bajar de peso y estar más saludable, no está mal, pero para ello lo más importante es que cambies tu estilo de vida por uno más sano, en el que incluyas ejercicio y una dieta equilibrada. Y si está dentro de tus posibilidades, acudir con un nutriólogo para que te guíe en este proceso. Si te funcionó esta información, no olvides suscribirte al canal de Vivienda en Casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!